La conocí en la plaza, ayer por la mañana Yo viendo recuerdos para las paredes que por ahí van Y yo como una diosa, y yo como una tosada ¿Qué se puede esperar de alguien que se confunda con lo que le da? Veo una medallita, con el signo de vida Y yo queriendo que ella se fijara en mí, pues se la regalé Se me abrió en su pecho, pero me dijo sin derecho Porque se fue en otra vez y no me dijo nada, creo que la regalé Quiero decirme a mi cara, lo que yo quise ayer Quiero decirme a mi cara, lo que yo quise ayer Quiero decirme a mi cara, lo único que sé Y si cualquiera sin querer la mira, dígame Que ayer yo me quedé llorando Pues entre la basura, ay, la media miré Estoy arrepentido de haberla confundido Lo que me dio un regalo que aunque no lo quiera Fantasía es Y si me mentira lo Se va a manchar su pecho El sueño ya está deshecho Y entre más me acuerden, no me va a doler Y era decirme a mi cara, lo que yo quise ayer Y era decirme a mi cara, lo que yo quise ayer Y era decirme a mi cara, lo único que sé Y si cualquiera sin querer la mira, dígame Que ayer yo me quedé llorando Pues entre la basura, ay, la media miré Yo lo atmmcallé Que la destino libre Si es lo que piense bien Por que me en שה枢 properly ¿Que dice el Puglo? Besos 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 Ahora que me arris , les voy a acabar Y va bien , ¡Para qué le buscan! No se preocupan y está pensado Ahora, telefona, caray Hijo de su Alza, que encontró un moliente Ganado, bravas Que bala Está fuerte, caray Sale, Fesnegan, vamos con el bravo de tallino Para que bongen en esos colegios conservatives Por eso no Mira cómo andamos Toda la culpa Y en ti Y en ti Por eso no Mira cómo andamos Toda la culpa A ti Estás ¡Vamos! Y en mi corazón No, no, no Yo no te quiero perder Sin tu cariño se muere mi alma Yo sé en tus besos ¿Qué voy a hacer? Yo sigo gritando